Ronaldo, tu sangre nueva y... Ok, 2010, año en que vamos a estar Y no voy a cansarme de aplastar Días a un par de lambones Muéranse cabrones No voy a parar hasta que tenga un par de millones Y si en el 2012 Jesucristo llega Se salvaron si no se hubiese muerto con el gas Y yo soy rápido, audaz como un lince No quisiera verme en el 2015 Yo soy la máquina de que me tiran más car Yo voy a celebrar una copia En el bolsi hay una plástica, yo no ando con paga Otra plástica en el Audi por si alguien piensa Y yo bien adelantado sonándole 2030 Los tengo masticando, andando de forma lenta Si tiran los despuadros de una forma violenta Vamos a ver quién inventa Abriendo un power que vamos pa'lante Con el tiempo saca sangre nueva Morrando los revierdos No siento el que brinque desde allá pa' acá En la calle hasta ready con el champa y pata Oye, este es Nardo papi Esto es solo una prueba Esto son par de segunditos, oíste Esto es lo que viene, oíste Vamos a demostrarle Quienes son los únicos verdaderos líderes de este movimiento Los metálicos Hitmans DJ Young Live Music DJ Blacks Gaby Somos demasiado Oíste Sangre Nueva Dos Los metálicos Los metálicos Los metálicos Sonidos Mil